Vale, vamos a hacer la expedición, gente. ¿Crees que vale la pena el smug del evento? Está muy roto el smug del evento, eh. Está muy bien. El Harry Potter, ya os digo que muy, 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 muy bien, gente. Muy bien. Me ha gustado, eh. Me ha gustado, sobre todo, lo que es el sistema de combate en V2. Vale, gente, ¿aquí qué es lo que hay que hacer? Hay que venir con el cochecito, hay que pegarse con la gente. Bien, vale, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Os digo, vosotros ya lo habéis jugado. Y yo vengo virgen al evento. Y vosotros todo esto ya lo habéis jugado. Vamos a conseguir las estrellas. No está bien. Esto se me desordena. No sé por qué se me desordena. Yo juego el Harry Potter y no me llama mucho. Pero no te llama mucho, Jorge, por el... Porque yo entiendo que hay gente que, por ejemplo, lo de las historias de los RPG, entiendo que no les pueda gustar, ¿no? Pero bueno, la verdad que mezclan bastante bien lo que es la historia avanzar, la historia con el combate, enseguida te sueltan para tú poder combatir y jugar el PvP. Utilizas la historia para mejorar tu equipo y poder combatir en el PvP. Yo pienso que está bastante bien. No sé, más avanzado. Yo de momento estoy más o menos en el tutorial. Hostia, cinco de estas. Estoy en el tutorial y bueno, pero creo que está bastante bien. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Hasta dónde podemos ir? Podemos ir hasta aquí y pelear. ¡Ojo! Dice Miguel, en el sorteo ese... Ah, lo del sorteo ese que han sacado ya. No lo he visto mucho. Lo he estado viendo esta mañana un poquitín, pero no sé muy bien de qué va. Vale, y ahora... Vamos a... Creo que teníamos abierto para ir por el otro lado, ¿no? Hostia, vaya calor más asqueroso. Digo todos los días que me voy a poner el ventilador y se me olvida, tío. Y desprende un calor el PC que lo tengo aquí. Y eso que lo tocas y claro, el PC no está muy caliente, pero como tira... Expulsa todo el calor para afuera. Y de Enzo, yo instalé el Harry Potter, pero lo dejé para ver luego tu directo y no seguí. Está muy guapo lo que he visto, pero prefiero no engancharme porque no me da la vida a este juego. En cuatro juegos. ¿A cuál juegas, Enzo? ¿A cuál juegas, Enzo? ¿A qué cuatro juegos? Joder, cuatro juegos, chaval. A mí no me da para jugar a cuatro juegos. Sí, sí, al raid juego cuando puedo. O sea, el raid lo tengo ahora mismo pues cuando me hago las diarias algún día que tengo tiempo y tal del Street Fighter. Y me da por jugar un poco al raid. De hecho, me lo he desinstalado para poder instalar el Harry Potter en el móvil, no te digo más. Ya veremos cuando salga el Black Clover. Vale. Ahora tenemos que entrar aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, tenemos que entrar aquí. Hay que poner las cajas en los cachos estos, ¿no? Vale. Ya la hemos cagado, ¿no? ¿O qué? No, porque si matamos a esto podemos pasar por aquí detrás. Vale, espera. Vale. 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 Fénix, llegué tarde. Ah, hombre, acabamos de empezar a hacer nada, hombre. Dice Fénix, yo estoy guardando para el Black Clover con peligro de que me corra mi mujer. Nos van a echar a todos de casa. Nos van a echar a todos de casa. Street Fighter Duel, Dragon Ball Legend. Está muy bien. El Capitán, Chubasa. Ese, mira, siempre me ha llamado la atención, pero no lo he jugado. Y el Kof, Alt-Star. Hostia, me han hecho cuatro juegos. Qué locura. Vale, entonces hay que venir por aquí y lo que hay que hacer es meter esto para allá, ¿no? Esto así. Hostia, ahora sí que le he cagado. Joderle aos sin querer, tío. ¿Cómo me salgo yo ahora? ¿Cómo me salgo yo ahora? ¿Cómo reseteamos esto, tío? Vale. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Lo metemos aquí, ¿no? Y ahora, ¿cómo bajamos este aquí? A ver. Para acá. Vale. Es que a veces con el ratón das donde no tienes que dar. Hostia, y ahora no paso por aquí. Joder. A este hay que dejarle aquí, gente. ¿No? Vale. Ahora creo que lo tenemos, ¿eh? Creo que lo tenemos. Este para aquí. Este para abajo. A ver. Joder, es que tocas donde tienes que... Vale. Este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Y ahora, ¿cómo era? Este para acá. Este para acá. Este para acá. Este le bajo aquí. ¿Cómo se hace esto? ¿Esto así? No se puede, ¿no? Yo. No se puede, ¿no? No se puede, ¿no? ¿Me estoy liando yo mucho o cómo va esto? Joder, me cago en la puta. Ya está, ¿no? Joder. Me cago en 10, chaval. ¿Y ahora qué? ¿Pero qué? Ah, vale, que se ha desbloqueado por aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo llegamos ahí ahora? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Y cómo? ¿Y cómo llegamos ahí ahora? O sea, ¿cómo salgo yo ahora de aquí, gente? Ah, vale, ya. Haces así y sales. Joder. Vale, 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 vale. ¡Qué susto! Digo, ahora no puedo salir. Vale. Gente, está. ¿Cómo avanzamos ahora para la siguiente fase? ¿O no se puede? No te dejan avanzar, ¿no? Ahí están los conos. Nada, están los conos. No se puede. Hala. Mi gozo. Nuestro gozo en un pozo. A mí no me dejó resetear. ¿No te dejó resetear? Vale, pues esto está hecho ya, gente. Ah, no ha sido tan difícil, ¿no? Bueno, un poquito lioso, eso sí. Pero no ha sido tan difícil. Eh, ya no se puede. Ya me imagino que la siguiente será para el próximo día, ¿no? Esto como siempre. Vea el teléfono. ¿Al teléfono? ¿Y ahora? Cuéntale dónde vas. ¿Al sur? Pues yo qué sé. Pues venga, pues para el sur. Ah, o sea, que te deja avanzar. Pero te deja avanzar a todas. O sea, te puede sacar toda la recompensa. Hostia, a ver. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que se nos pone esto interesante. Vale, bueno, vamos a ir avanzando. Espero no cagarla, ¿eh? Con lo del tema de las cajas. ¿Vas a tirar por Vergil? Eh, no lo creo. Ah, solamente deja uno y luego 48 ya. Vale, vale, vale. Yo creo que juntaré los tickets y tiraré por Akuma, gente. Yo creo que sí. Vamos a intentar maxear Akuma. Pasa que no tengo suerte tirando con los tickets. No sé qué pasa con mi cuenta que no tengo suerte. Eh, ¿cómo entramos aquí? Vale, a ver esto. Hostias. Lo hacemos. Ojo, Mauricio dice la cabina telefónica. Mauricio. Vente. Otro que ha cogido el DeLorean. Avanza al futuro. A la sete, avanza ahí. Yo fui al norte. O sea, te deja ir a una y luego ya no te deja ir hasta la siguiente, ¿no? Hasta que no pasan 48 horas. Vale. Y ahora, ¿cómo hacemos para poner estas en su sitio? Podemos ir por aquí, pero claro, no nos va a dejar avanzar aquí. No, hombre. Si, si, si yo. A ver, si yo esta la empujo para acá y la meto ahí y luego empujo esta para acá. Claro, no la voy a poder meter aquí. Me cago en la puta. No me va a dejar. No me va a dejar, ¿no? No me va a dejar. Si, si, a ver. Bueno, podemos hacer lo siguiente. ¿Podemos llevar esta para acá? Llevarla para acá y la cagamos ya. Porque ahora no puedo pasar para allá. Ahora sí que la hemos cagado, ¿no? Vale, ahora sí que la hemos cagado. Explorar de nuevo. Vamos a quitar esto de aquí. Nos vamos a quitar esto de aquí y luego hacemos lo de las cajas. Vamos a ponerlo al por cuatro que está en el por uno y nos comemos todo el combate. Vale, ya está. Entonces ahora... Claro, la historia es... Yo meto esto de aquí. Y yo desde aquí puedo hacer... O bueno, puedo dar toda la vuelta, meter una palestra para acá, llevarla para allá. ¿Cómo estiarlo a godia? Claro, ya hemos despejado el camino. Bien. Ahora lo suyo es... Si yo vengo por aquí y la empujo para arriba... Claro, si empujas... O sea... Si empujas una en el hueco, luego no puedes meter la otra. Pero... Si... Si empujas una... Vale, si empujas una. Una. Tienes que vencer a los enemigos. Lucha... No, no, luchar ya hemos luchado, gente. Pasar por ahí es que se puede. Puedes pasar por ahí. Claro, por la parte de arriba. Pero claro, la historia es... Si muevo esta... O sea... Yo esta la muevo para arriba... O esta para abajo. Me da igual, porque es lo mismo, ¿no? Es el puzzle esta... Es simétrico. Donde tengo el cursor. Aquí. O sea... Pero la muevo para abajo... ¿Y qué hago? A ver, venga. Vamos a probar. Esta la tiro para abajo... Luego vengo por aquí. La muevo para adelante... Esta la tiro para allá... Y luego esta la empujo para arriba, ¿no? Yo lo veo así. Ahora me decís... No, hay que volver a empezar. Ya la has cagado. Ahí, ahí. Vale, y ahora me voy otra vez para abajo... ¿No? Esta la muevo así... Esta la meto ahí... Y ahora esta no la puedo meter aquí. Ah, bueno, sí. Que ahora puedo luchar contra estos, claro. Joder. Ya está. Ahora ya luchando ya se puede, ¿no? Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Es que es la hostia, ¿eh? No puedo estar aquí leyendo y todo a la vez. Es la hostia. Pues seguro que hay mucha gente que lo está haciendo mientras que lo estoy haciendo yo, ¿eh? Seguro, además. Me apostaría lo que queráis. Aquí hay gente que lo está haciendo ahora. Me pongo malo de verte. Vale, chavales. ¿Y ahora qué? Ahora la empujo para adelante. Aquí. Aquí no. O sea, ¿cómo la puedo empujar ahora? Joder, mira que lo hacemos complicado, ¿eh? A ver. Estamos dando más vueltas. Me cago en la leche. Vale. Bueno, yo no sé si es así o no, pero yo creo que no va a funcionar. O sea que... Vamos a estar tranquilos. Vamos a estar tranquilos. Que la cosa funciona, gente. La cosa funciona, ¿eh? La cosa... Vale, ahora es empujar a este. No. Joder. Con el ratón. Yo no sé si era así o no, pero lo hemos hecho. ¿Y ahora qué? Ya se han abierto, ¿no? Ya está. ¿Cómo que así no? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está, ya está, chaval. Ya está, ya está. No hay problema. Se complica solo. Yo me gusta lo complicado. Le doy más vueltas a lo que luego realmente es. Vale, venga, va. Pues lo tenemos, gente. Mira, 1500 fichitas. Qué buena. El otro día ya conseguí el... El cofre del coche legendario, ¿eh? Vale, pues una vez que terminemos esto, ya no nos queda... O sea, ya lo único es ir a la mesa de trabajo y hacer el boss, ¿no? No nos queda mucho más del evento. Bueno, luego está lo del entrenamiento y eso que han metido también, pero... Me refiero a lo de lo que es la pestaña del evento, ¿no? Dentro del evento. Ahora vamos a ir a hacer unos tries al boss. Lo que no me gusta de los eventos cuando sacan... Lo de hacer tres equipos que tienes que andar cambiándole el medallón, no sé qué. Uf, eso me desespera un poco. Eso sí que me desespera. Lo mismo digo las cosas buenas del juego que digo las cosas malas. Y eso para mí es algo que... Joder, tío. Lo podrían hacer... No sé, más dinámico de otra manera. O que puedas equiparlo de otra manera o... No lo sé. No lo sé. Ahí sí que lo podrían hacer un poquito más dinámico. Vale. Tengo todos los coches en SS de Fashion Blanca. Yo he conseguido los de Fashion Blanca, los de Bestangief y los de Lena. Los tres. Los tengo baseado ya. Vale. Entonces ahora sí ya que ya... O sea, ahora ya no se puede hacer nada más. O sea, ya no... O sea, ya no... O sea, ya no...